Vamos a continuar con más esta noche en Deportivos. Tenemos como invitado especial en el Z a Ricardo Tríos, quien es el presidente del Club Deportivo Junior Managua y que viene a abordar temas acerca de este equipo que está haciendo su primera participación en Liga Primera y creo hasta el momento lo ha hecho de buena forma. Ricardo, muchas gracias por estar esta noche acá con nosotros. Entremos ya en materia. Primera experiencia del Junior en lo que es Liga Primera. Ya anteriormente viene un trabajo con este equipo de tercera división donde van ascendiendo y ganando en el terreno de juego. ¿Cómo ha sido esta primera experiencia para vos y también para el equipo completo del Club Deportivo Junior Managua? Bueno, primero que nada agradecido siempre por la invitación y por el seguimiento que le ha dado al equipo. Agradecemos también a todos los seguidores que también nos están siguiendo en las redes sociales y también pues una experiencia en todo el sentido de la palabra porque a nivel deportivo y a nivel también de gestiones administrativas ha sido una experiencia completa para todos nosotros más que un proyecto privado. A la fecha pues sabemos de que los resultados no han sido los mejores como nosotros quisiéramos pero sí es un aprendizaje que estamos seguros a corto o mediano plazo vamos a lograr mejorías y estamos esperando también un aporte sustantivo o sustancial de parte de la empresa privada para que confíen en nosotros igualmente. Ricardo, yo quiero hacer énfasis también en el aspecto de que ustedes solo juegan con nacionales y esto le da la oportunidad al futbolista joven de poder desarrollarse incluso de poder cumplir un sueño porque hay equipos en este balompié que tienen un capital más elevado hay que decirlo y que buscan al futbolista nacional ya hecho al extranjero ya hecho y eso termina quitándole un poco restándole un poco posibilidades al futbolista joven. Definitivamente, nosotros es un proyecto a largo plazo no nos podemos desesperar porque sabemos de que el futbolista nacional tiene mucho potencial pero requiere de muchas aperturas y no solo a nivel centroamericano si queremos que también trasciendan más allá de sin embargo, estamos confiando en que el grupo se pueda consolidar y que posteriormente el equipo dé de que charlar en la región y que posteriormente tengan oportunidades. Creo que es el momento y sabemos de que tal vez en unos 2 o 3 años también estamos tratando de hacer academias que puedan hacer formativas y también junto con la juvenil especial que es parte de la categoría también que nosotros tenemos que cumplir como primera división darán el salto a primera división para posteriormente tener oportunidad para seguir creciendo en otros países. Hemos visto jugadores muy interesantes el caso de Bismar Montiel que es seleccionado nacional en azul y blanco y también este portero joven que está dando mucho de que hablar en el campeonato. Sí, Bismar que inclusive fue una de las últimas contrataciones estuvimos conversando y fue una conexión inmediata y la verdad es que fue en el momento preciso nos ha venido a aportar mucho la media cancha es un jugador que tiene buena experiencia y Erimi ha sido el jugador revelación definitivamente se ha ganado la confianza de no solo el cuerpo técnico sino nosotros también como junta directiva y estamos seguros que puede trascender a muchísimo más. Ricardo, hay un tema que yo quería hacer también énfasis en esta entrevista porque creo que ha golpeado mucho en este campeonato no solo el junior sino los equipos en general y son esos errores arbitrales que constantemente fecha tras fecha vienen afectando repito, no solo al junior sino también al resto del equipo siempre hay quejas ¿qué está sucediendo? ¿cuál es la postura de ustedes como directivos hacia estos errores arbitrales que se han vuelto una constante en nuestro fútbol? Sí, nosotros hemos tenido mucha precaución en cómo nosotros exteriorizar esas inconformidades sin embargo creo que es un buen momento y lo dijimos en nuestra conferencia de prensa recientemente de que necesitamos que todos los equipos nos unamos independientemente de las categorías para que pueda haber un crecimiento experimental ¿me entiendes? en cuanto a los árbitros porque es algo que se viene arrastrando desde muchos años atrás y definitivamente el espectáculo que mucha gente quiere ver en los equipos independientemente como te digo de las categorías se ve empañado por la falta de criterios en muchas ocasiones entonces creo que es un buen momento para que en vez de estar estableciendo criterios individuales más bien nos unamos equipos, federaciones los mismos árbitros para buscar una manera que se pueda seguir creciendo no solo a nivel deportivo porque definitivamente los equipos no van a poder seguir creciendo si no hay un crecimiento también a nivel de árbitro entonces confiamos en que la gente se empiece a juntar que las instituciones deportivas se puedan juntar también y veamos algo a un mediano o corto plazo ¿Han tenido ustedes como directivos alguna respuesta por parte de la federación por parte de la escuela de árbitros? ¿Hay alguien que les diga vamos a trabajar en ello o sentémonos y platiquemos tal día o hasta el momento no hay una postura oficial por parte de esta gente? No, no definitivamente no ha habido nada oficial no lo podemos hacer individual si nos queremos acercar por medio de Liga Primera que es la parte donde nosotros somos parte socio pues ahora de Primera División y queremos asegurar de utilizar los canales correspondientes pero definitivamente estamos esperando que sea muy pronto pues porque queremos hacer por lo menos una diferencia o un punto de partida para que en el futuro también los otros equipos puedan funcionar mejor pues como te digo con el espectáculo que nosotros queremos hacer como equipos de Primera División Hay una campaña que ustedes están promoviendo desde más o menos hace una semana y es hacia la no violencia en el último partido como locales salen con una camisa que tiene una frase esto me parece muy bueno porque a través del deporte también se puede aportar tu granito de arena tratar de evitar y ojalá erradicar lo que es la violencia hacia las mujeres hacia los niños hacia los adolescentes Sí nosotros lo que queremos hacer principalmente es concientizar a la población por medio de los canales que podemos no solo a nivel privado sino a nivel deportivo también entonces lo que queremos hacer es una continuidad en donde las otras instituciones también independientemente de la actividad se junten a nosotros también para que podamos erradicar eso de raíz porque definitivamente se ha visto en los últimos meses me entiendes noticias muy muy preocupantes entonces queremos asegurar de que también se creen campañas y planes para poder aprovechar y que la sociedad tome concientización sobre eso también y que mejoremos como nicaragüense El trabajo de Tyron Acevedo ¿Qué te ha parecido hasta el momento su función y lo que ha venido cosechando él hasta el momento en el torneo? Tyron ha crecido mucho como entrenador y tenemos un cuerpo técnico que también no solo corresponde a Tyron sino a Germán Salinas a profesor Jaime Ruiz y a Dani Telles sin embargo sé que ellos siguen generando ideas para mejorar el equipo a nivel colectivo no puede ser solo individual estamos satisfechos queremos asegurar que los resultados sean el reflejo de lo que ellos son realmente como cuerpo técnico porque sabemos de que somos uno de los equipos más compactos a nivel cuerpo técnico insisto sin embargo queremos asegurar de que no solo tengamos algo sólido a nivel deportivo o institución sino el resultado entonces estamos esperando que esta segunda vuelta sea algo revolutivo pues para mejorar en ese aspecto ya para ir finalizando nos podés adelantar quizás proyectos que se puedan tener con el Junior de Colombia yo recuerdo que Don Eliezer Tríos tu papá en una conferencia de prensa decía que paulatinamente se podía trabajar en vínculos con este equipo del fútbol colombiano el primer acercamiento que nosotros hicimos fue en febrero él tuvo la oportunidad de viajar a Barranquilla que obviamente es la sede del Junior de Barranquilla y hubo un primer acercamiento nos suspendimos todo tipo de plática por el tema del COVID que nos ocupó pues a todos sin embargo sabemos de que vamos tenemos que ir gradualmente de por si hay mucha aceptación también de gente ahí en Colombia que eso nos anima mucho a seguir como institución y a compartir mucha información a la gente colombiana y sabemos que eventualmente vamos a ver un acercamiento entre ambas las puntas directivas estamos casi seguros de que el 2021 va a ser algo novedoso para nosotros bueno Ricardo algo que decirle a la fanaticada del tiburón del club deportivo Junior Managua bueno agradecido yo le insisto porque sé que más de alguna ocasión han llegado y le instamos también a que sigan llegando a los estadios no solo para seguir a nuestro equipo sino para también al fútbol en general así que muy agradecido por eso gracias a Ricardo Tríos presidente del club deportivo Junior Managua por esta entrevista donde abordamos lo que ha concernido con el conjunto que está en primera división del fútbol nicaragüense pausa comercial y luego continuaremos con más Música 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 Música